¿Qué se puede comprar con 5 dólares? La verdad, bastantes cosas. Pero más cosas vas a poder comprar en la tienda Fight Below. Una tienda en la que supuestamente todo cuesta menos de 5 dólares. Hace aproximadamente un año, visité la tienda que vale todo un dólar, llamada Dollar Tree. Y esta tienda es 5 veces más cara. Por eso hoy vamos a visitarla y vamos a ver si tiene mejores productos, de mejor calidad y más variedad. ¿Será que valdrá la pena visitar esta tienda? ¿O simplemente es lo mismo o peor que el Dollar Tree que visité hace un año? Acompáñenme a verlo. Y arrancamos el video así con una explosión en Nueva York. Con la explosión de un auto en Nueva York, está la policía, está todo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer a Bikino? Hoy vamos a estar yendo a todo por 5 dólares. Exactamente. Como habrán visto en el video de ayer que fuimos a la Copa América, yo fui con el trípode y se me perdió el trípode. Te lo hicieron tirar. Me lo hicieron tirar. Que el trípode sería de 135 dólares. Obviamente no voy a comprar ese trípode. Entonces hoy vamos a ir a una tienda que venden todo a menos de 5 dólares. Y vamos a ver si está ahí. Y me tengo que comprar un trípode. Se me cansa el brazo así. Estoy con el brazo así. Se necesitaban buscar un trípode. La tienda se llama Five Below y significa menos de 5. Así que el objetivo del video de hoy es conseguir un trípode, muchachos. Esta creo que es una tienda bastante más diferente que el Dollar Tree. No sé si se acuerdan que el año pasado hice un video del Dollar Tree que era todo por un dólar. Esto, bueno, es un poco más caro. Es todo por 5 dólares. Pero espero que la calidad sea mejor. Porque todo lo de la tienda de un dólar, si bien era bueno, no te podías encontrar muchas, muchas cosas. Era como todo medio de baja calidad. Y acá espero un poquito más de calidad. Porque son 5 dólares. Acá es un poco más caro, esperamos más productos con mejor calidad. Exactamente. Así que espero que sea el trípode. Gente, acá estamos Five Below. Vamos a entrar a ver qué onda. Aquí está el trípode. Uf. Uf, acá es grande. Sí, sí, es grande. Claro, hay cosas también de un dólar. Las Prime. Ah, las Prime, ¿cuántos salen? Dos dólares. Las Prime salen dos dólares. Son buenas, ¿eh? Ahora voy a hacer una recopilación de todas las cosas que podemos conseguir por cinco dólares. Inflables. Inflables. Bundas. Auriculares de anime. Almohadas. Grandes, ¿eh? Gorras. Sandalias. Remeras. De todo tipo. Hay bastante diseños. Bueno, miren lo que encontramos. Son iguales a los Airpods Max esos de iPhone. Uy, uy, uy. Obviamente es de marca Bass Jacks, pero lo que sí que sale es siete dólares este. Pero miren, no parecen los de iPhone. Son bastante parecidos. Tienen el mismo diseño. Obviamente es re poco pesado y supongo que la calidad del sonido es más chota. Pero bueno, siete dólares o seiscientos. I don't know, man. I don't know, man. Ojo, gente, los Funko Pops a 325. Bueno, dice empezando en 325. ¿Veis todos estos? Los Funko Pops deben ser Funko Pops que no se venden mucho. Por ejemplo, este no sé de quién es. Bisky. Lo va a pagar uno de los comentarios ahora. Pero este sale, no dice precio. Oye, dice que empieza desde 325. Y estos Funko sí salen cinco. Son estos chiquitos que son chaberos. Estos sí salen cinco. Hay de BTS, de Luffy. Pero este a cinco dólares. Pará, boludo, vas a romper la tienda, amigo. Todo esto a cinco dólares. Hay más variedad que en el Dollar Tree. Hay muchas más cosas. Sí, boludo, está muy bueno todo. Sí, sí, sí. O sea, me dan ganas de llevarme hasta esto, mirá. Pistola para tirar. Nerf. Está tremendo todo. Sí, 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 sale tres dólares. O sea, vos podés quedar bien con toda tu familia y decís, ché, boludo, ya ves tu mi primo. Listo, cinco dólares. Yo le voy a llegar a tomar mi prima y le invito cinco dólares. ¿Quedás bien y gastás 25 dólares? Sí, 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 está bueno. Está bastante bueno igual. O sea, no olvidemos que cinco dólares son como siete mil pesos. Sí, igual es verdad. Siete mil pesos argentinos. Siete mil pesos. Pasa que yo creo que hay algo psicológico que es que cinco. Es solo un cinco y parece barato. Pero en realidad capaz hay cosas que son caras. Por ejemplo, qué sé yo. Por ejemplo, estos crayones. Siete mil pesos. ¿Lo comprarías? No, obvio que no. Pero, pues, le te ponen unas sandalias y ahí está la, ahí vale la pena. Claro, eso es lo que pasa. Igual yo creo que estos lugares son más para la gente de afuera. Porque una gente que vive acá, no creo que tenga mucho caro. No sabemos, no sé, no sé. A mí me encanta venir acá porque como siento que está todo barato y tú sabes todo lo mismo. Bueno, bueno, también hay comida. Igual comida por cinco dólares es medio caro. Pero bueno, esta sale tres, veinticinco. Y es un paquete bastante grande. Yo lo digo que por tres, veinticinco puedes conseguir bastantes cosas. Acá, pero sí, acá hay mucha, mucha, mucha comida. No sé yo, esto dice que vale cinco dólares. Esto es caro. Claro, es caro. Ah, bueno, sale cinco dólares, sale dos de cinco. Como en un super, acá más. Sí, sí, creo que acá más o menos sale como un super. Tipo, la comida está buena en el Dollar Tree. Porque sale, sabe que sale uno por un tipo. Y eso sí vale un poquito a la pena. Y acá, la verdad, no sé. Es verdad. Sinceramente. Pero hay de todo, hay de todo. Conseguí la Giz. ¿Qué? Conseguí una Giz. A ver. Son las Giz y tuyas, boludo. ¿Cuántos de cinco dólares? Cinco dólares, al día. Bueno, ya está bueno, boludo, cinco dólares. Son como unas crocs, boludo. Son como unas crocs, están buenas. Estaban ahí, no sé qué. Bueno, artículos de librería, todo esto. Todo esto vale cinco dólares. Esta salsa, cinco dólares. Sí, ¿esto cuánto está el dólar? Esto no puede salir cinco dólares. A dos dólares. A dos dólares. O sea, que esto siento que está en Dollar Tree a un dólar 25. Sí, sí, la verdad. Esto sí o sí se va a vender en el Dollar Tree. O sea, es el pedo comprarlo acá. Claro, siento que hay unas cosas que no vale la pena. Porque ya cinco dólares es caro. Está buena la dinámica de este, que todos salen menos de cinco dólares. Está bueno, está bueno. Lo van con el culo. Peluches. Hay libros también. No creo que sean libros muy conocidos, pero hay libros. Alfombras para animales, muchachos. ¿Esto sale cinco dólares? Cinco cincuenta y cinco. Está bien. Se pasaron igual. ¿Se pasaron? Porque es Five Below y esto es Five Below. Es verdad, es verdad. No se hagan los hijos de mil. La señora cara de papa. No. Señor cara de papa. Señor y señora. Este es Toy Story. Bueno, bueno. Acá encontramos la mentira máxima. Esto sale diez dólares, amigo. Y esto doce. ¿Qué pasó acá? Sí, bueno. Bueno, igual, es verdad. Es como en el Dollar Tree que hay cosas de cinco dólares. Es como que hay unas cositas que se van a la mierda. Pero bueno, ¿qué es esto? No sé. Five Below la porosa. Igual para dentro de todo. Es un micro, está bueno. Claro. Entre todo es barato. Porque es un micro a doce dólares. Esto fácilmente lo podrían vender a treinta, ponedle. Pero bueno, el Five Below se lo pasaron por lo que vendría a ser el otro. ¿A todo esto del trípode? Falta el trípode, amigo. Todo es muy lindo, pero faltan cosas acá. Falta el trípode. Estamos acá en la sección de tecnología. Bueno, esto está bueno, mirá, boludo. Cargol portátil a $5.95, es una buena oferta, creo. ¿Es barato o no? Sí, pero estos $5.95 son los días que te dura esta mierda. ¡Hala! 5000 miliamperes. No está mal, qué sé yo. ¿Se ve de buena calidad? Parece lindo igual. Sí, está bueno. Esta en Argentina sale caro. Para mí sí, obvio, obvio. Pero bueno, no sé cuánto será la durabilidad de esto. Bueno, lo tan bueno es una cinta del Apple Watch que yo no tengo. Y sale $5.55, es bastante barato. Si vas a cualquier lugar de funde celular y eso, te lo puedo entrar en caro. Y acá está $5.55 y está relleno. Creo que está bien, la verdad. No hay muchos modelos, pero bueno, qué sé yo. $7 este parlantote, parece un JBL. Si no está mal, ¿eh? ¿Ve estas rocas? Es un parlante también. Es un parlante. Sí. Lo metí ahí entre las plantas. Claro, lo metí entre las plantas. Y suena música de las plantas. Sí, sí, sí. Es como que lo podés poner en el jardín. Está bueno, boludo. Está tremendo. Me dan ganas de llevármelo, no sé cuándo lo voy a usar. No tenés ni patio, sí, porque no va. También varios artículos de ejercicio. 5 dólares, 5 dólares para saltar. Y encima te cuenta cuántos altos vas. Está buenísimo esto. Pesas. Y la verdad está bastante bueno. Sinceramente, sí, está bastante bueno. Yo creo que compraría acá si es que me falta algo algún día, si es que vivo acá y me falta algo. Porque siento que las cosas son de mejor calidad que en el Dollar Tree. Y hay de todo. Pero trípode para la cámara no encontramos. No encuentro, por lo menos. No, no te agarras, no te agarras. Te sigue el actor. Bueno, también la tienda está bastante seccionada. Ahí dice crear. Acá dice jugar. Acá 5B está el que no sé. Ahí las cosas para el room o la habitación. Ahí la tech dice ahí que es tecnología. Y ahí bye bye. Chau chau. No, muy bye. I'm looking for like a tripod for this. Let's see where the phone section. Okay, thank you. Ah, acá. No, esto no es. Esto es para celu, amigo. Esto es para celu. No, 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 no. Me dice ir por acá, pero pasamos por acá diez veces y no hay nada. No hay. Bueno, si te falta un cable, la verdad, de cualquier tipo, por 5.95, podés tener todo tipo de cables. Increíble. A nosotros que vivimos con cables, nos viene muy bien esto. Algo se te acasa con esto, muy bien. Nuestro paraíso. Pero bueno, no vamos a vivir acá. Miren estas hojotas de espuma. Son como de nube. Están buenas, eh. ¿Están buenas? Sí, no recuerdo nada. ¿Son cómodas? Sí, boludo, 5 dólares. 5 dólares. Creo que vale la pena, está cómodo. Pasala, amigo. No, no, no. ¿Tú, no? ¿Tú? 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Fcombíble? ¡Mbappé! ¡Bueno! ¡Nice, nice, nice! ¡Gracias! ¡Buenos hermanos! ¡Messi! ¡Messi! ¡Messi o Mbappé! ¡Mbappé! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Massi, tícol! Pensé que era el tríodo este Seguimos sin encontrar tríodo nti, boludo ¡No! ¡No, amigo! ¡Poster a 5 голов, está bueno! Pero no te viene con el marco este, es solo el poster adentro ¡Fuera pages! Se resgaba Bueno, nos rendimos, nos dejamos el tríodo Me voy a llegar a estas dos cosas que ahora vamos a usar Y ya van a ver lo que es Ahora tengo que comprar el trípode de otro lado, ya está bueno 8 o 28 me salió, menos de 10 dólares, o sea, hay algo que, esto sale menos Bueno, ahí compramos y bueno, les voy a mostrar ahora que es lo que compré Vamos a ver eso Bueno, antes de mostrarles las cosas que compré, como ven, acá atrás está el Five Below Y acá adelante está el Best Buy, en donde voy a comprar el trípode Y vamos a ver el precio de un lugar normal No, no está más, no Bueno gente, acá está el trípode y sale 70 dólares Pero bueno, es de buena marca, de buena calidad Y aparte se lo voy a comprar a Franquito Que me dijo que lo use en el viaje, así que aprovecho para usarlo y se lo compro Bueno, acá como ven, el Apple Watch, la cinta Apple Watch, salen 29 dólares, 19 dólares, 14 dólares Y allá salían 5 dólares Pero bueno, supongo que esto será mucho mejor calidad Más calidad, obviamente Bueno, ya compré el trípode, así que vamos a casa y les voy a mostrar todo lo que compré en la tienda de 5 dólares Bueno, acá descubrimos una tienda épica, una tienda de Amazon Entras y salís y no hay que hacer O sea, básicamente Venís por acá, tomo mi tarjeta de crédito Entro Ahí pasé Como ven acá arriba hay cámaras Agarro un agua Y así como entré Me voy Y supuestamente me cobraron ¿Le viste? ¿Sí? Gente, bueno, eso fue lo que compré Me están preguntando por qué está encendido Básicamente lo abrimos en la caja para ver cómo funcionaba Lo encendí y no lo puedo apagar porque el botón de encendido está girando Bueno, básicamente esto es un cosa que vuela No podemos apagarlo, estamos haciendo Ya no podemos apagarlo, o sea Lo prendí para ver si andaba para cargar la batería Y esto lo que miren es esto No podemos apagarlo, esto es un desastre Pero amigo, lo prendí a esto Ay amigo, ¿qué es? No Apagamos la máquina Bueno, esto es un... No, no, amigo Te hace miedo, esto es re peligroso, boludo Pues miren, el botón está acá Si vos lo encendés Y arranca a girar el loco ¿Cómo es? Tiralo, tiralo No, no, no Me corté, amigos ¿Qué hiciste así? ¿Se rompió? ¿Eh? ¿Se rompió? No, es mi compu ¿Qué compraste, boludo? 5 horas me estáis Más que... Sirve como ventilador A ver, probalo No, al revés, al revés ¿Sí? Sí Qué épico No, me rompí ¿Qué pasó? A ver Ay, ay No 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 Se rompió No No, para No, sé qué es el material, bro Justo quería cuatro La otra cosa que compré Que es medio una boludez también Es un mini Funko Pop Que estaba ahí De Disney Me puede tocar cualquiera de estos Y me pareció bastante bueno Así que vamos a abrirlo Este menos de 5 dólares Me sacó como 3 dólares Así que bueno Vamos a ver cuándo nos toca Pero no lo he visto Había yo la abrí Pero quiero que me toque Goofy, amigos Lo cual me toca me parece muy bueno este mini funko pop la verdad dejar mi seta como recuerdo así que esta fue nuestra travesía en la tienda de 5 de 5 mil o espero que les haya gustado gracias por venir hasta acá cuando es enorme y nos vemos en el siguiente vídeo